Buenas noches. Las condiciones del tiempo en nuestro país marcadas por las escasas precipitaciones, solamente algunas lluvias aisladas en zonas de la región oriental y las temperaturas que han ido ascendiendo ya la tarde de hoy fue mucho más cálida que la de días anteriores. Volvieron las temperaturas en el oriente cubano en zonas del sur a llegar hasta los 34 grados, incluso con valores superiores, 34.6 de máxima, reportaba la estación meteorológica de Manzanillo en la provincia de Granma. Las condiciones que le adelanto que van a continuar no solo para mañana, sino para lo que nos resta de esta semana, porque al menos por el momento no tenemos a la vista ningún otro sistema invernal. Estas condiciones de estabilidad favorecen que tengamos poca nubosidad en gran parte del país, aunque en el occidente tenemos durante la tarde algunos nublados altos, principalmente llegando hacia la región occidental del país, que no producen lluvia y que bueno, podemos ver que en el resto del territorio es solamente nublado hacia el extremo oriental, donde sí se están reportando algunas precipitaciones que van a continuar de manera ocasional también para las próximas jornadas. Más vientos del este que favorecen la llegada de nublados a esta parte del país. Por eso el amanecer para el próximo día, poca nubosidad hacia el interior, cielo parcialmente nublado en zonas de la costa norte del centro y sobre todo la región oriental hacia el extremo oriental podemos tener de manera ocasional algún chubasco aislado, no solamente durante la mañana, sino también puede persistir durante horas de la tarde en algunas zonas de la costa norte y de manera mucho más aislada hacia algunos puntos del interior del oriente cubano. Para el resto de la chipela, aunque estará parcialmente nublado durante la tarde, será mucho más baja la probabilidad de lluvias porque se mantienen estas condiciones de tiempo muy estables en todo el país. Las temperaturas ascendiendo, no tanto las mínimas, aunque será una madrugada fresca hacia zonas del interior y puntualmente pudiera haber algún valor un poco más bajo. Estarán en general entre 18 y 20 grados Celsius las temperaturas mínimas en zonas del oriente, sobre todo en localidades costeras algo superiores a 21 grados Celsius. Las máximas en la tarde con una tendencia al ascenso que se va a mantener durante los próximos días, valores por encima de los 29, 30 grados Celsius, algunos puntos del interior con valores superiores y también superiores en localidades de la región oriental, donde llegarán en algunos puntos del sur oriental hasta los 32 grados y también puntualmente, como ocurrió durante la jornada de hoy, algunas temperaturas superiores. Los vientos van a soplar con rumbos entre el nordeste y el este en todo el país. En el caso de la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en el centro y en el oriente, donde llegarán hasta los 30 kilómetros por hora a predominar el poco oleaje en casi todos nuestros litorales. Se van a mantener las marejadas para zonas de la costa norte-oriental. Les decía que los próximos días la tendencia va a ser a poco cambio en cuanto a las condiciones meteorológicas. En general, cielo parcialmente nublado, algún chubasco aislado en zonas de la costa norte de la región oriental del país y las temperaturas en ascenso, aunque se mantendrán todavía las madrugadas algo frescas hacia zonas del interior, sobre todo del occidente del país. Así que para mañana, una tarde cálida en gran parte del archipiélago, sobre todo para el oriente cubano, vamos a tener alguna lluvia aislada en la costa norte-oriental, más escasas las precipitaciones en el resto del país. Usted, les deseo que pase una feliz noche.